3-K-E-R-G-A-R-B 3-K-E-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R El reggaetón son la oriente El remix El remix La mano viene arriba, las que quieren raca-taca Reggaetón son la oriente Baja la cadera, jugué la temperatura Toda la noche entera, veñando la cintura Baja la cadera, jugué la temperatura Toda la noche entera, veñando la cintura La reggaetón son la oriente